¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Yo no soy un artista Y encima tampoco es aboguita Tú quieres hacerlo chica Yo creo que estoy dando golpes Causando golpes en una cueva pirita Tú sabes cómo damos, estamos fuertes Tú quieres hacerlo, yo soy uno el más potente Estamos dando Ricky Tú sabes cómo hacerlo, porque es el reggae El chico más bueno de Sevilla No se ve sobra, broda He salido de la cueva Y estoy escribiendo como cojito mis penas El niño contra pena, contra drama ¿Cuánto, cuánto, cuánto tengo? Yo ni lo he contado, tú quieres hacerlo el chico Un chico tan frustrado, agrietado por dentro Como siempre he dicho Como siempre he dicho, el corazón se da En fin, bro Vamos a darle ritmo Tú sabes, enfrentándote contra el campeón Estamos dándole demasiado guapo Yo no tengo agrietado el corazón Yo solo coloco la discrieta del invocador Ya sabes, bro, estamos dando ritmo Estos estilitos, ingenio, bro Tú quieres darle Estamos dándole demasiado guapo Como tú y yo sabemos, ¿eh o no? No, no No soy el campeón Sigo en paga Y la tibia de troco Tú quieres ganar, no Estoy cortándole la fibra No, no Estoy en el cono Siguiendo en el vértice No tengo machiste Solo tengo élite Tú quieres ganarme Pero... Vuelo bajo el subsuelo de mi gente El subsuelo de mi gente Yo no planeo la semana Yo lo vuelo en parapente Tú sabes cómo estamos Ey, yo Yo no estoy rompiendo Estoy aliándome Construyendo puentes Tú sabes cómo estamos Esto es mensaje Esto siempre suena más potente Ey, un reggae Ey, un reggae Como le estás dando, tío Siempre es el más bueno en la calle ¡Tiempo! Señores, derechas, ojos Izquierda, reguera Uno Dos Tres Se la llevó Reguera Se la llevó